Y aunque sea mentira, quiere matándote Tres cachas, marihuana, setosis Voy en dos, sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces vuelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, me echastele la cara La curiosidad De mi ex, la verdad, la champi en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando esos ojos pa'ca La nalga pa' atrás, tra, tra, tra Hoy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto lo que no te dime La de la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y los que te pop, 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 quieren pity Y los que te pop, 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 quieren pity Si no sabe que iban los promos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que tiene de solver El vecinito le echa un ojo Ojo que... Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Ay, let's jump back to the talking over So fuck up Dime por qué no te devolviste Le di a Dios Víbrame del mal y que es soltero Si fueras la vida, pues me muero Ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know I can be lost I can be, I can be Like a river Oh, oh, oh Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo Con la puta de mi cuyo Y te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajita le metí Que supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y como me llama cola, vamos a la melativa Y me salió pico Y después le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema On to die, honey, vamos a la valla Y no te truco y me salió Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Por ti que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uh, y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Vamos en alto Estilo mexa Pa' enseñarles como se mezcla Trae muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Mentira, mentira Pero nunca se me acerca Uy, que raro Paso por tu lado Con fanático real Es lo tuyo comprado Uy, uy, que raro Paso por tu lado Con fanático real Es lo tuyo Ey, Jey, está cachorro mesmo, eh, mano Está me deixando falar sozinho, vamos Con fanático Vai, que vai, que ando Vai, que vai, que andando Vai, que vai, que andando Jogando a bunda Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vai, que vai, que ando Vai, que vai, que ando Planeta rompemos A donde llegamos E si no grava No vamos viral Muchos mentiras Nunca me escuchan Somos reales Ustedes, chau No aguante el brillo Pónganse gafas Aquí no hay bajón Estamos en alto Muchos mentiras Nunca me callas Somos rey Aló 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 Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguna con esta puerta Tengo este body Y si no hace deporte No, no, no No, no No, no No Simple 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 Y siempre tengo apetito Quiero saciar tu sex y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime que país, que estado, que municipio Yo de ti a un principio Bebé, todas las veces que fallaste me la noto Yo voto todos los malos y por eso es que te voto Que quieres que haga, que la haces riendo Llorando la paga Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Ella que me lo joda pa' Me compro unos panties, no tengo pa' que morir Y un perfume, ay que rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Sacando Luis Gutín, cartera Luis Gutón Le gusta la Supreme Yo me hizo chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el fazón Dile a culanito Bailando apretadito Hasta que lo obtenemos Me compro una mansión a base de cadera Me compro una yuteta a base de cadera Me compro una loleta a base de cadera Y yo te me muevo y te saco la cajera C, re, o, supremo Nivel de tu culo Extremo, moni Aquí tenemos lo que no existe Lo hacemos Duro, duro Papi, papi, papi Papi, papi Abrog theory Duran, dram, dram, dram Coco, dural, yeah Coco, dural, Jason Coco, dural, yeah Head over Shoutup And bend over Yo, 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 yo Jacob, sen Credit intuition Touch it, touch it, touch it Shutup And bend over En la calle. Tú dinero, hotel, tú bien abierta yo motel. Chiqui chaka chiqui chaka chiqui chaka, chiqui, chaka, chiqui chaka, chiqui chaka, chiqui, chaka chiqui chaka, chiqui chaka, chiqui chaka, chiqui chaka. Bésalo chupa lo mordilo agarralo trágalo con la champaña tú bájalo hágalo no le pare bola eso vamos a gastar pal de peso yo quedo loco si tú mueves. Tiene la chapa madura con yes